En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que Dios nuestro Padre, Juez justo y misericordioso, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Se verterá una medida generosa, colmada, remesida, rebosante Pues con la medida con que ustedes midan, se los medirá a ustedes El Evangelio de este lunes para comenzar ya la segunda semana de cuaresma Es una invitación a mirar siempre al Padre misericordioso Para practicar una justicia que va más allá de la legalidad Un amor que no se queda solo en la rúbrica Una capacidad de perdonar que es a la manera del corazón de Jesús Es esa medida desbordante, generosa Con la que Dios nos ha tratado a nosotros De los que nos da ejemplo la Santísima Virgen María Con la que también Dios nos juzgará Y por eso hemos de tratar de juzgar a los demás Y de medir a los demás en todos sus actos Con la misma misericordia con que Dios a nosotros nos mira Siguiendo el ejemplo de la Virgen Seamos instrumentos de una generosa y rebosante medida de caridad Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo